Nadie no habla como yo Nadie enamorado como yo Es que tú me estás volviendo loco Cuando te vio me patina el coco Nadie está tan loco como yo Nadie enamorado como yo Loco por este amor Loco por este amor Nadie enamorado como yo Nadie enamorado como yo Loco por este amor Loco por este amor Nadie enamorado como yo Nadie enamorado como yo De ti enamorado como yo A mí no me importan tus desplantes Ahora me gustan mucho más que antes Un cantante loco ese soy yo No me importan tus desplantees No me importan tus desplantees Te digo nena me estás partidando el coco Y de tanto que me gusta que me estoy volviendo loco La plana noche me puse a los zapatos al reventar Y al siguiente no aguantaba la hechazo aquí en los pies He tratado de vivir con más para el suelo te me arrimas Y hasta te mando un papel con el pilado de la esquina Compierta el tiempo, me dijo tu hermano Que a mi hermana no le gustan los cargantes colombianos Loco, mira mamita va a volverme Loco, te digo nena tú vas a volverme Loco, suave mami tú vas a volverme Tú me traes loco nena, te quiero Mira mamita va a volverme Te amo, te digo nena tú vas a volverme Loco, suave mami tú vas a volverme Tú me traes loco nena, tú sabes Estaba grandeando como hacerla conocerte Buscando la esperanza de conquistar esa mujer Te dije mira nena soy un gran cantante Soy famoso en Puerto Rico y en mucho otras partes Me gustan los cargantes, me gustan los cargantes Ella campesco, así tenga mucha fama De Colombia, Nueva York, ya te mando el vertiente Que no sea esta canción porque va a venir mi novito Y va a dar un bofetón Crazy Mira mamita va a volverme Crazy 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 Suave mami tú vas a volverme You drive me crazy baby I love you Mira mamita va a volverme I need you Tell me please Suave mami tú vas a volverme You drive me crazy Ha ha you know Oh 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 No es antes, no es tarde, yo aún le he querido Ni también las factores, ni darme por vencido Pues por eso que el domingo le sentí sin cien Y cuando estaba en plena su padre iba saliendo Tranquilo viejo, no tengo ocasiones De que me mostren los de mis buenas intenciones ¡Fuera! ¡Fuera! La que se falta conmigo No se meta que me siento superman ¡Loco! Mira mamita va a volverme ¡Lolo loco! Loco nena, tú va a volverme ¡Lolo loco! Sabe mami, tú va a volverme ¡Tú me traes loco nena! ¡Quédeme! Mira mamita va a volverme ¡Amame! Digo nena, tú va a volverme ¡Mátame! Sabe mami, tú va a volverme ¡Tú me traes loco nena! ¡Ja! ¡Tú sabes! Va pasando el tiempo y yo me voy cansando De insistirle a una mujer que me está despreciando Ya no aguanto más, ya me lleno la taza Recojo lo mío y me voy para mi casa Si quieres mi amigo, yo le voy a dar un consejo Trate de escucharlo si quieres llegar a bien Si la chica que te gusta se pone difícil Si la chica que te gusta se vaya Y todos serán felices Crazy Mira mamita va a volverme ¡Qué crees, crazy! Si la chica que te da, tú va a volverme ¡Qué crees, crazy! Sabe mami, tú va a volverme You drive me crazy, baby I love you Mira mamita va a volverme I need you Kill me Sabe mami, tú va a volverme You drive me crazy, baby You drive me crazy, baby ¡Ahhh!